En el distrito Tumbaco, una pareja fue detenida luego de ser protagonista de varios disparos que impactaron en una vivienda. Al parecer eran parte de los invitados de una reunión social y antes de irse buscaron dejar el registro de su asistencia. La policía tampoco tiene muy claro cómo pasaron las cosas, pero ingresó el auxilio en horas de la madrugada, asistió a la dirección entregada y se topó que una pareja sería la responsable de los disparos que alertó el dueño de casa cuando los vidrios de las ventanas del dormitorio de sus hijas reventaron. Habrían realizado disparos en contra de la propiedad privada de un domicilio en flagrancia y se logró la aprehensión de estos dos ciudadanos. En el lugar aparentemente hubo una fiesta y la pareja habría estado entre los invitados y antes de retirarse el hombre con un arma de fuego tipo pistola traumática descargó la alimentadora y puso en peligro a los ocupantes de la vivienda. Aparentemente los aprendidos se encontraban bajo efectos del alcohol, entonces habrían tenido un arma de fuego en su poder y habrían realizado disparos en contra de una vivienda. Cuando los uniformados llegaron encontraron a las dos personas a bordo de un vehículo en medio del equipo de sonido del arma de fuego. A la pericia respectiva determinaron que se trataba de una pistola no letal, pero que debe contar con los permisos respectivos para su porte y tenencia. Y estas están reguladas por las fuerzas armadas para hacer el respectivo uso y el respectivo y tener los respectivos permisos para el porte y tenencia de las armas. Por el sector los vecinos comentaron que lo único que escucharon fue música, pero que las fiestas de amanecidas siempre terminan con novedades. Al parecer al son de licor sale a relucir la verdadera personalidad de muchos. Hay muchos robos. ¿Con qué modalidad más o menos? Espocolamina, el paquetazo. Al parecer en estos tiempos el porte y tenencia de armas no letales se ha vuelto común. En Quito informó Iván Casamen.